La diputada de Movimiento Ciudadano, Marisa Basurto, exhortó a la Procuraduría de Protección al Ambiente para que atienda las denuncias que han presentado y evite caer en la simulación. El maltrato animal va en aumento en Quintana Roo, así como también espectáculos que están prohibidos en la Ley de Bienestar por falta de sanciones de parte de las autoridades, destacó. Citó como ejemplo las carreras de caballos que se llevaron a cabo en Cozumel y que no están permitidas. Es impresionante, no solo no entienden que ya son leyes que se deben de respetar, o sea, no entienden que hay que evolucionar, hay que progresar, o sea, esto no es cultural ni es tradición ni es nada, esto es barbaridad, es explotación animal. Sostuvo que mientras las autoridades continúen tolerando esas conductas, no acabará el maltrato animal. Para Notivision, Marta Torrero Ortega. Gracias. 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 Gracias.